Debido a que la Secretaría de Finanzas no cuenta con oficinas alternas, el más afectado es el contribuyente cuando se paralizan las actividades, sostuvo Fernando Soto, titular de esta dependencia. Afecta al público en general, hay personas que vienen a hacer trámites, no solamente de la ciudad, vienen de municipios, son contribuyentes que tienen que hacer algunos pagos, algunos trámites, y que si no lo hacen en tiempo y forma, en el caso de pago de impuestos, el SAT no toma en cuenta que la dependencia estuvo tomada y se pueden vencer algunos plazos. El más afectado es el contribuyente, es el público en general, al no poder realizar sus trámites, personas que vienen pagando un taxi, un autobús, algunas circunstancias, dejan su trabajo para venir a hacer un trámite y pues resulta que llegan y están tomadas las oficinas. La mayor afectación adicional al costo que tiene el paralizar las oficinas, pues lo lleva siempre el público en general. No tenemos oficinas alternas, es un tema que habría que invertir en gasto corriente para tener oficinas alternas, desde el edificio propio, como instalaciones y algunas circunstancias, entonces es el único edificio que tenemos disponible para poder trabajar, no tenemos una sede alterna, entonces sí nos complica bastante la operación. Con imágenes de Diego González para México Explorer, José Pina Casas.